Hola, bienvenido a Viviendo con Héctor Gilmüller, un podcast llevado hasta ti por A Tiempo y todas sus plataformas. Bienvenidos, bienvenidos a un episodio más de este podcast, Viviendo, el cual se transmite por todas las plataformas de A Tiempo, A Tiempo Medio Digital, el cual estamos, nos sentimos muy orgullosos este día, pues el día en que estamos grabando este capítulo, se celebra el 445 aniversario de la ciudad de Saltillo, la ciudad de Saltillo es la que vio nacer a tiempo, es la ciudad en la que nací yo y en la que nació mi hijo, en la que contraje matrimonio, y seguramente, seguramente, hazle igual que tú, pues permíteme decirte que tengo un especial afecto y cariño por mi ciudad. 445 años de la ciudad de Saltillo, en que, pues hace ya más de cuatro siglos, una expedición de hombres portugueses comandados por Alberto del Canto, encontraron un buen lugar para vivir, y en la vida, en la vida andamos así, buscando un buen lugar para vivir, esos hombres y mujeres llegaron cargados de historias, de recuerdos de otros lugares, y encontraron un buen sitio, un buen sitio para vivir, custodiado por nacimientos de agua, de ahí viene su origen, un buen saltillo, un pequeño salto de un ojo de agua, custodiados por esa bendición del agua, en medio de un paraje, con un verdor extraordinario, con árboles, con riachuelos, que hacían, que hacían ver como un oasis, en medio, en medio de una región que ya, ya empezaba a ser desértica, en medio de esos desiertos, saltillo, saltillo fue un buen lugar para vivir, y así en la vida, en la vida andamos, en la vida andamos cargados de recuerdos, cargados de historias y de expectativas, buscando el lugar en el cual encontremos, los elementos necesarios, para poder, para poder vivir, déjame, déjame contarte una historia, que tiene que ver con las ciudades, cuentan, cuentan los árabes, que, que a la puerta de una antigua ciudad, estaba un maestro y su discípulo, ese maestro, estaba, estaba enseñándole algunas lecciones, a su discípulo, cuando fueron interrumpidos, por un, por un viajero, que, que acercándose, les preguntó, disculpen, quiero, quiero saber, cómo es esta ciudad, he tenido que cambiarme, de la ciudad, en la cual vivía, y me interesa saber, cómo es esta ciudad, el maestro, viéndole a los ojos, le preguntó, bueno, pero antes, dime, cómo era la ciudad, cómo era la ciudad, de la que vienes, el, el viajero, no dudó, en decirle, ah, estoy tan contento, de haber salido, de aquella ciudad, era una ciudad, horrible, una ciudad, con problemas, una ciudad, con grandes dificultades, la gente, la gente, no se quería, la gente, no se toleraba, había basura, por todos lados, y, era una mala ciudad, y, precisamente, por eso, decidí, decidí salirme, y estoy buscando, una, una mejor ciudad, el maestro, dio un resoplido, y, y, viéndole a los ojos, le dijo, con algo de, tristeza, en su semblante, pues, lamento decirte, que, esta ciudad, es, incluso, peor, de lo que tú describes, esta ciudad, tiene, los mismos problemas, que tú, me estás, contando, así que, si, aceptas, en algo, mi consejo, permíteme decirte, que, que, no te quedes, en esta ciudad, esta ciudad, no es, lo que buscas, y, te deseo, suerte, para que, encuentres, un buen lugar, donde vivir, el viajero, el viajero, siguió, su camino, decepcionado, de no haber sido, lo que buscaba, y, y, se marchó, el maestro, siguió, con su lección, ante, su alumno, y, en, después, de algunas, cuantas horas, apareció, otro viajero, en escena, y, ese viajero, también, se acercó, y, 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 les preguntó, quiero saber, cómo es, esta ciudad, porque, he tenido, que salir, de la ciudad, en la que vivía, y, estoy buscando, un nuevo sitio, para, para vivir, el maestro, el maestro, volteó, y, le preguntó, y, cómo es, la ciudad, que has dejado, el viajero, le dijo, ah, me ha dolido, con mi corazón, dejar, esa ciudad, era una buena ciudad, mis amigos, vivían, ahí, mi familia, vivían, en esa ciudad, una ciudad, hermosa, tan grande, como yo, quiero, y, tan pequeña, también, que puedo conocer, a todo mundo, una ciudad, que, me gustaba, oler, entre sus calles, el horno, y, la comida, que, en ellas, cocinaban, en las casas, de mi ciudad, me gustaba, ver, a los niños, jugando, en las calles, inventando, inventando, peleas, peleas, universales, me gustaba, mucho, viajar, a las plazas, de la ciudad, y, ahí, disfrutar, con algunos amigos, platicando, de nuestra infancia, no cabe duda, que, es una, muy, bonita ciudad, pero, lamentablemente, la, he tenido, que dejar, y, por eso, estoy, buscando, alguna, nueva, ciudad, el maestro, de inmediato, le dijo, pues, te felicito, has llegado, a una, hermosa, ciudad, aquí, también, aquí, también, se, cocinan, en todas, las casas, y, 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 puedes, oler, hermosos, hermosos, platillos, que, se, cocinan, en las casas, puedes, ver, a los niños, jugando, y, y, mira, casualmente, aquí, también, cuentan, cuentan, historias, 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 de batallas, universales, y, de fieros, guerreros, y, piratas, que, que, se, enfrentan, a, grandes, grandes, monstruos, aquí, también, seguramente, encontrarás, muy, buenos amigos, porque, si, algo, sé, es, que, en esta ciudad, se, dan, las, mejores, pláticas, el, viajero, el, viajero, entró, tan, emocionado, de, haber, encontrado, lo, que, buscaba, cuando, se, quedaron, solos, el, maestro, y, su, alumno, el, alumno, no, pudo, menos, que, que, preguntarle, a, su, maestro, oye, maestro, creo, que, ha sido, muy, injusto, hoy, dos, personas, te, preguntaron, sobre, la, ciudad, y, a, uno, le dijiste, que, era, lo, peor, nuestra, ciudad, y, a, otro, le dijiste, que, era, lo, mejor, maestro, no, te, parece, que, con, alguien, has, mentido, y, el, maestro, el, maestro, le, explicó, al, alumno, que, las, cosas, no, son, como, son, son, como, somos, y, la, ciudad, en, la, que, nos, ha, tocado, vivir, es, como, nosotros, somos, nosotros, somos, la, ciudad, nosotros, somos, las, historias, que, las, ciudades, cuentan, nosotros, hacemos, ciudadanía, cada, día, nosotros, fortalecemos, y, construimos, la, ciudad, con, nuestros, sueños, y, nuestras, expectativas, pero, también, con, nuestras, angustias, y, nuestros, miedos, y, en, un, día, como, hoy, en, que, mi, ciudad, cumple, cuatrocientos, cuarenta y, cinco, años, si, tú, si, tú, eres, altillense, felicita, a, otros, altillenses, y, si, no, lo, eres, y, si, escuchas, este, episodio, desde, otro, desde, otra, ciudad, pues, te, invito, te, invito, a, que, le, digas, a, alguien, más, felicidades, por, vivir, en, mi, ciudad, felicidades, por, la, ciudad, en, la, que, nos, ha, tocado, vivir, un, buen, lugar, para, vivir, yo, soy Héctor Gil Müller, y, te, doy, las, gracias, por, haberme, acompañado, durante, este, episodio, y, te, invito, a, que, sigas, toda, la, programación, de, de, a, tiempo, a, través, de, las, plataformas, puedes, encontrar, los, diferentes, productos, y, contenidos, que, tenemos, y, te, invito, a, que, me, acompañes, en, un, en, un, podcast, más, en, un, episodio, más, de, Viviendo, con Héctor Gil Müller, que, te, vaya, excelente, y, felicidades. Gracias.